Ya podemos capturarlo A no ser... Ah, no tengo las trampas Me las he dejado en casa porque soy un tonto Venga tío Ahí te va AK3 se ha desmayado Estoy alucinado ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak Este retomado videojueguito en el canal En el que hoy vamos a cambiar de arma, ¿vale? No me veo muy fresco el día anterior Pese a que era un bicho muy fácil el tetranadón Me llegó a matar una vez Así que vamos a ponernos el martillito Y recordemos que tengo un peluche de diablos en el martillo Así que vamos a reventar a los enemigos Con los cuernos de goma esos, ¿eh? Los cuernos mulliditos, ¿eh? Me cambio de sitio y empezamos Vale, a ver, me dicen que tenemos que hacer dos misiones de RM Para seguir con la misión principal como tal Así que vamos a ver Qué bichos podemos encontrarnos Vamos a hacernos un agnosón mismo, ¿vale? Que hace mucho que no juego contra esto Y me parece medio bien Hemos llegado, gente Ahí lo estamos viendo al agnosomo Pues vamos a darle un feliz buen día a este señor Míralo cómo se lo damos ¡Tómalo, pringao! A ver si lo doy en la cabeza antes de que grite ¡Qué cabronazo! Ah, bueno, el grito no me afecta Eso está muy bien, también te lo digo, ¿eh? Cuidado ¿Qué me ha hecho? No lo sé, pero le voy a hacer así ¡Oh, qué guarro, tío! ¿Cómo me sacas tanta vida? ¿Me lo explicas? A ver, bueno, me sacas tanta vida Realmente no ha sido tanto, ¿eh? Lo que pasa es que con la quemadura, pues parecía que tenía menos vida Pero, tío ¿Vale? Perrito se ha metido el perga Vamos a meterle aquí de hostiazos para curarnos ¡Hala, ya estoy full! ¿Qué te pensabas? Que no podría ir contra ti ¡Pues tómalo! Ahí te va el guantazo poderoso Mira, tómalo ¡Uy! Me ha atacado un poco raro, ¿eh? Se ha pensado que yo estaba en su espalda o algo Y no, estaba en sus pies ¡Tómalo en la cabeza! ¡Oh! ¡Qué puto! No he visto ni que me ha hecho Estaba muy cerca ¡Cuidado! Ah, vale, se lo hace al Khan Bueno, se me parece bien a mí Pero, ¿cómo me das ahí, tío? ¿De verdad? Si claramente no estaba metido en esa zona Vale, a ver Viene cabeza Tómalo Ahí ¡Oh! ¡Qué rico! Se ha caído, se ha caído Estuneado ¡Tómalo! El ataque terremoto Pringao ¡Oh! ¡Qué bonito! Ya le partió un poco el cráneo, ¿eh? Vamos a hacer así un poco A ver si me da tiempo a hacer el Big Bang Yo creo que no Pero bueno, lo que entra, le entró Y ahora me como las hostias que hagan falta ¡Le entró! ¡Le entró entero el Big Bang! ¡La leche! Uy, y me esquivo la hostia Es increíble, gente No me lo esperaba para nada No puedo estar más feliz con esta circunstancia Cuidado que viene Está haciendo la cosa esa de... Exacto, de caerse ¡Hostia, ya ha venido el Lagombi! Bueno, pues aprovecho y hago así un poco Mientras se van pegando Porque ahí le ha entrado daño Ahora el Lagombi estará montable Correcto Vamos a hacer de las nuestras, gente ¿Qué haces, Lagombi? Hijo de la madre que te parió, tío Me has dejado tan lejos Ah, vale, vale Que le ha hecho otro ataque ahí Nice Pues perfecto, míralo Mira qué bonito Os doy a los dos Atontados Buah El martillo es Jesucristo, eh, gente A mí decidme lo que queráis El martillo es la leche Míralo No, pero no te vayas, hombre Ay, se esquivó el ataque fuerte Qué guarro Pluma Agnosom Y Skirla Agnosom Muy bien Eso está muy bonito de ver, eh Mira, no se ha ido muy lejos, eh Está ahí delante Vale, he pillado un escarabatrueno de esos O como se llame Así que vamos a tirárselo de inmediato Tómalo Ahí te afecte un poco Ya estás con la plaga Eh, cuidado que me está haciendo un ataque Vale, ya está Está bien eso Ahí mismo Le hacemos el ataque Estoy yo solo Así que va a ser un poco complejo Meterle el stun de la plaga Pues no Se lo he metido De lujo Y ahora muchachote Te llevas otro terremoto Mira qué bonito Ay, Dios mío ¿Por qué le he hecho menos daño que antes? ¿Será porque ya tiene la cara rota? Eh, y tengo menos bono de daño Por estar rota la cara Ya, pero es que tengo que pegarle ahí por huevos O sea, llevo martillo Le tengo que triggerear los stuns Va a venir Y a mí no ¡Hostia! Cuidado que se ha girado Se ha girado el marrano Lo vuelve a hacer Pero bueno ¿Cuánto rato te estás tú haciendo vueltas? ¡Degraciado! ¡Hostia! Casi muero Ejecutado Me voy a tomar una poti de estas Uy, me fulea Qué rico ¡Venga, amigo! Ya podemos volver a luchar ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah, era eso Ya está ¡Cuidado, cuidado! Uh, creo que he esquivado algo ahí, eh Va a hacerlo de nuevo, tío Qué pesado que eres Tómalo Venga, me voy Me iba a ir por arriba Para evitar el daño, tío Y le importa una mierda Venga, cúrame, perrito Ahí está Muy bien El perrito rey ¡Ay! Tío, pero como me sacas de esa vida ¡Qué cabronazo! Vamos a pillar este objeto No sé qué es Gran... O sea, una gema bestial What the fuck ¡Mierda, está agotado! La madre que me parió Aprovecho muy bien esa ventana, eh La verdad que sí ¿Se va a ir? Se pira, sí Sí lo he visto El grito ese era de irse Y se ha pirado la zona Donde estábamos al inicio, eh No te pierdas tú Las circunstancias del agnosoma Ven aquí No, 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 no No se huye ¿Qué haces ahí arriba? Ah, bueno, muy bien Me estabas esperando, ¿no? Para lanzarme bolitas de fuego Ah, míralo Míralo, qué bonito Se ha cansado de tirar bolas Os toman la cabeza ¡Qué rico! ¡Eh, está montable! Ok, me lo voy a llevar Al... Al baggy, creo Así que, bueno Empujado quedas, amigo ¿Qué le vamos a hacer? Tómalo Me lo llevo Y tengo el cordob Pero rubé Venga, amigo Dale una hostia Vale Vamos a hacer tres saltos más Si podemos Uno ¿Qué? ¿Por qué no haces el salto? Atontado Se ha quedado atontado Bueno Le hacemos la ult Ahora le tira una cosa Para dormirlo Vale Y va a venir a meterle Un guantazo final Pero... Ah, no, no, no se lo mete Pues de lujo Porque voy a hacerlo yo Míralo ¡No! Le hago con el golpe flojo Y he esquivado los otros dos ¡Qué pérdida, tíos! ¡Qué pérdida más grande! Más tenemos piel gruesa De gran baggy Estupendo Muchas gracias Cuidado Me va a hacer algo, ¿eh? No, 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 no No, no se hacen patadas asquerosas Venga, ahí te va esto Cuidado Cuidado Lo está haciendo ¿Qué ha sido eso? Bueno, no lo acabo de pillar Pero... Dios, se ha puesto en plan sniper A ver, me voy a curar un poco Aquí Claro Ahora que está lejos Aunque el tío se va a acercar fácil, ¿eh? Parece ser Venga, perro Pilla carrerilla Vamos a por él ¡Tómalo! ¡Uy! ¡Cómo me ha dado ahí, tío! Claramente no estaba en esa zona Es mentiroso Me podría matar ahora, ¿eh? Así que vamos con ojo El perro se tira al perga Ah, pero es para curarse a sí mismo No me sirve ese pergamino Cuidado Vale, ok La vuelta es a rara Tómalo Te vas a quedar ahí expuesto a la cabeza Pues toma Yo aprovecho Claro que sí Mira qué bonito Cuidado, cuidado El guantazo con el ala No me interesa Va a hacer algo más, ¿verdad? Ahí está Muy bien Tómalo Mientras caes ¡No le he dado todo el fuego! Se ha terminado el dango de refuerzo Llevamos más de 10 minutos Esto es una barbaridad, gente Venga, caballero Vaya así a la mierda, por favor, ¿eh? ¡Uy! AK-3 se ha unido ¿Y por qué no AK-2? Pues porque era un AK-3 Mira lo que bien Toman, toma la cabecita Ala, amigo Y vamos a por él de nuevo Toma la cabeza Qué bonito No te pides, hombre No te pides Ahora es que ha venido AK-3 La madre que te parió, muchacho Ven aquí Bueno, me parece bien Porque acabo de pillar una arañita, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh! Lo he tirado al suelo Lo he tirado al suelo Terremoto Maremoto Bueno, maremoto no, ¿eh? Pero terremoto sí Míralo cómo viene Con el perro corriendo El tío ¡Uy! Se ha traído un gran buggy Ojo Está muy bien colocado Para que le tire el cable ¡Oh, guarro! Vamos a ver Vale, vamos a la pared Amigo, venga Ya ha traído la pared Muy bien Le he tirado una cosa impresionante Vamos a hacer este ataque ¡Toma la pringao! ¡Dios santo! Vaya guantazos Me gustaría ver los guantazos De este señor Que lleva el martillo Del magna malo ¡Oh! Casi me mata Una poti, por favor Para curarme todo full Ahí estamos AK3 ha recibido Un par de hostias Todo por venir A ayudarnos ¡Qué majo el tío! ¡Oh! Le di en la ala ¡Cuidado! Va a volver Va a volver Lo sé yo Lo sabes tú Vamos a hacer así Vale Estamos evitando guantazos ¡Tómalo! ¡Uh! ¡Qué bonito le dan toda la cara! Cuidado AK3 Aún la vas a palmar, amigo Y eso no es de recibo, ¿eh? No es de recibo Que vengas a ayudar Para morirte ¿Eh? Con lo que he estado sufriendo Yo todo el rato En solitario Ya podemos capturarlo A no ser ¡Ah! No tengo las trampas Me las he dejado en casa Porque soy un tonto ¡Venga, tío! ¡Ahí te va! AK3 se ha desmayado Estoy alucinado Nos de recibo Que vengas a ayudar Para morirte Ese sí que no me lo esperaba AK3, amigo He aguantado yo solo Todo el rato Y me vienes tú Y te me mueres ahora De un arañacito Que te hace el agnosón ¡Uy! Está cansado Agnosoma Ven aquí muchacho Te meto en todo el cabolo ¡Qué rico! Toma en toda la cabeza Venga, lo he stuneado Perfecto Me parece increíble La verdad Te vamos a hacer otro terremoto En lo que llega AK3 Y esperemos Que no me lo cargue Antes de que llegue ¿No? Porque bueno Ya que estamos Que ha venido a ayudar Y a regalarnos una kill Para obtener menos dinero Gracias a ello Por lo menos que se lleve el loot ¿No? Vamos a ser agradecidos Con este señor Que no nos ha hecho ningún favor ¿Vale? Se está pirando Yo no sé si voy a impedírselo Pero lo voy a intentar Ahí estamos Metiéndole de hostias Pues nada Yo lo he intentado De verdad que sí Pero si no se puede No se puede Campamento Volvamos Vale Objetos recargados Y ya le puedo meter La trampa realmente Ahí está bajando Agnosom Le voy a tirar esto Y ahora te meto aquí Esta trampita Venga hasta luego amigo Capturado A tomar por culo Qué bonita misión Que hemos cumplido hoy Gracias a la ayuda inestimable De nuestro amigo Suicida de AK3 Y encima la vida Nos recompensa Con una gema De Wyvern Pájaro Que más se le puede pedir A esta cacería Han sido 15 minutitos Y medio Dicho esto gente Lo dejaremos por aquí Y el próximo día Seguimos con una nueva Cacería de Gran Espada Que seguramente Vaya a ser un volvidón O algo así No sé Ya lo veremos Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V ¡Gracias por ver el vídeo!